Vida, arte y pasión son lo que transmiten las 77 instantáneas que ha presentado el fotógrafo Antonio Jesús García en su nueva exposición Multiverso. Estas imágenes que cuentan por sí solas la historia entrelazada de personas en las calles de Granada, Sevilla, País Vasco, Madrid, Barcelona, Colonia, Dusendorf y por supuesto especialmente Almería. Un intento de reflexión sobre la ciudad a la vez que invito al público a que reflexione viendo son imágenes para verlas dignamente, para reflexionar, para descubrir distintas lecturas, distintos mundos en cada foto, por eso se llama Multiverso porque cada lectura tiene muchas imágenes en sí mismas y la verdad es que estoy muy contento con el trabajo. El Espacio 2 del Museo de Arte de Almería ha sido el lugar escogido para presentar esta exposición en la que el amor por la fotografía así como por la ciudad de Almería no falta. Que cuando uno la observa se da cuenta que es el sello del artista, que es reencarnada en esas fotografías. Yo creo que es una colección que vamos a poder disfrutar diferente, fresca, amena, divertida. Una exposición producida por la Fundación Arte Ibáñez Consentino en colaboración con el Ayuntamiento de Almería que tendrá sus puertas abiertas durante todo el verano hasta el 15 de septiembre.